¡Aplausos! Como las banderas Mi patria es un rinconcito El canto de una cigarra Mi patria es un rinconcito El canto de una cigarra Los dos primeros acordes Que yo supe en la guitarra Los dos primeros acordes Que yo supe en la guitarra Soy hijo de un forastero Y de una estrella del alba Que si hay amor me dijeron Que si hay amor me dijeron Toda distancia se salga No tengo muchas verdades Prefiero no dar consejos No tengo muchas verdades Prefiero no dar consejos Cada cual por su camino Que igual va a aprender de viejo Cada cual por su camino Que igual va a aprender de viejo El mundo está como está Por causa de las certezas El mundo está como está Por causa de las certezas La guerra y la vanidad Comen en la misma mesa La guerra y la vanidad En la misma mesa Soy hijo de un desterrado Y de una flor de la tierra Y de chico me enseñaron Las pocas cosas que sé Del amor y de la guerra O, ¡cuales a todos! Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba Que si hay amor me dijeron Que si hay amor me dijeron Toda distancia se salva Mi casa está en la frontera Yo no sé dónde soy Mi casa está en la frontera Yo no sé dónde soy Mi casa está en la frontera Yo no sé dónde soy Mi casa está en la frontera